Un hombre perdió la vida al caer de 9 metros de altura La tarde de ayer, un hombre perdió la vida cayendo de un espectacular a 9 metros de altura donde se encontraba realizando mantenimiento a una columna de anuncios de una gasolinera Los hechos se reportaron en el cruce de la calzada Tlahual-Tulyehualco y la calle Juan Palomo Martínez en la colonia de los Reyes en la alcaldía Tlahua Se dice que el trabajador de 40 años subió sin protección a un andamio para limpiar los anuncios y en un descuido el hombre cayó perdiendo la vida al instante por el fuerte impacto ocasionado Para N191, Sol Puga ¡Suscríbete al canal!